Hola que tal amigos mi nombre es José Chuncho, soy de la Universidad Técnica de Machala y a continuación les voy a presentar un vídeo sobre la familia Enterobacteria S.A.R.E. Bien, como punto número uno tenemos la bacteria Escherichia coli. Es una enterobacteria que pertenece al género de Escherichia y solo hay una especie, en este caso pues tenemos la coli, es una bacteria gran negativa y un aerobio facultativo por la que puede vivir en bajas condiciones de oxígeno, sin embargo si hay buenas condiciones de oxígeno usará el metabolismo respiratorio para vivir sin problemas, pero si no hay usará la fermentación lactosa ese es uno de sus mecanismos para poder sobrevivir. Bien, ahora vamos a hablar de la bacteria Klebsiella. Esta familia se divide en dos grandes grupos, en las enterobacterias oportunistas y las enterobacterias patógenas, entre las bacterias oportunistas son aquellas que van a causar infección cuando el ser humano está en una suprimida y los patógenos no pueden estar presentes en el organismo y cuando están presentes pues causan una patología evidente, entonces en este caso podemos decir que el género Klebsiella pertenece al grupo de las bacterias oportunistas. Tenemos la bacteria Proteus, tiene forma de bastón, posee movilidad de enjambre, es un vacilo gran negativo con su respiración anaerobio facultativo, este es un patógeno también oportunista y podemos decir también que las colonias en este cultivo crean cepas diseminadas gracias a su gran movilidad y crecen a una temperatura de 37 grados centígrados. Bien, ahora tenemos la bacteria Salmonella, es una bacteria que presenta una de las enfermedades más frecuentes como la tifoidea, sin embargo no se presentan con tantas frecuencias como la Salmonellosis que se presenta como una lastroenteritis, también es un vacilo gran negativo, aerobio facultativo, es una bacteria fermentadora de tipo oxidasa negativo. Ahora tenemos la bacteria Chihel, es un vacilo gran negativo aerobio facultativo, fermentadores de tipo oxidasa negativo, es una bacteria que posee liposacario en su membrana, en ella se reconocen cuatro especies que son Sanei, Flexneri, Dysenteria y Chihela voidi. Ahora tenemos la bacteria Yersinia, son vacilos gran negativos, constan de 18 especies, tres de ellos patógenos humanos, tenemos la Yersinia pestis, pseudotuberculosis, enterocolítica y podemos decir que estos dos últimos nombrados pues son productoras de gastroenteritis. Bien, ahora vamos a dar lo que es la bacteria Citrobacter y Enterobacter. Podemos decir que son bacterias que se asocian mucho a infecciones de tipo intrahospitalaria, a infecciones o infecciones de bioordinarias, sin embargo tampoco exceden en frecuencia alcohólico y esto es importante ya que el Enterobacter es muy resistente. Bien, y por último le vamos a presentar la bacteria Morganella, es una especie bacteriana que comúnmente habita en el medio ambiente y el tracto intestinal del ser humano, bueno, cabe recalcar que también habita en el tracto intestinal de los mamíferos y reptiles. Estas causan infecciones urinarias y otras infecciones nosocomiales, que significa pues infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital. Bien, y esto ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por ver el video.